tenía que cruzar el río a patas tenía el factor de en el río no puedo disparar bien luego habían varios que se quedaron dentro de edificaciones pues que era solo el tuyo me está dando frío solo de pensarlo yo lo que voy a hacer es recargarle el fusil porque en el otro trabajo gaste casi todas las balas sí porque estaban escondidos entre entre ventanas enanas matorrales pues claro yo yo había más o menos de dónde venía el tiro y ahí es donde disparaba ahora vamos a girar aquí al de izquierda ah y se hagan para ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta señora, me ha manchado la chaqueta Bueno, tocado... y a la nieve Venga, al franquito Hombre, siendo tres yo creo que Podremos ir sobrao Sí, sí, a ver, eso sí. Mi antiguo lugar. Me compré una Mauser. ¿En serio? Sí, para sitios cerrados. Para sitios cerrados viene bien. Hostia, pues te vas a reír ahora en cuanto tengas que sujetarlo en la nieve. Vamos a acelerar, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho te voy a decir en plan... Lleva la marcha que tú sabes a dónde ir. Que tú sabes a dónde ir. Es una serpiente. Podemos de matarla. Lo peor es cuando se ponen enfrente de la calzada principal. Ahí sí que es gracioso. Muy bien. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te equivoqué de munición! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¿Ok? ¿Todos bien? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pobre camisa blanca! ¡Buen trabajo bien hecho! ¿Quién quiere coger otro carcel de ese? ¿Ven? ¿Quieres? Vale. Pues... Pues ve. Jejeje, la Mauser. ¿Qué? Dispare con la Mauser. No, no, que sí. Que si quiero, sí. Dije que sí. Claro, pues ve al tablón. Vale, dame un segundo. Caballito, espérate aquí. No te vayas en mí, es que te conozco. Vamos para allá. Está aquí cerca. Ok, pues tú mandas. Vamos para allá. No te vayas. No te vayas. No te vayas en mí. No te vayas. No te vayas en mí. Gracias.